Música 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 Es más, con uno de los personajes Más cuestionados Como bueno, como malo Y como regular Y bueno Siempre planeando porque aunque ustedes no lo crean lo agarré rapidito vengo desde Mexicali pero ya se nos va porque anda investigando un secuestro nos atendió amablemente y quien esté secuestrado que nos perdone ya va para allá ya vamos a terminar en últimas fechas se ha comprometido con la gente de investigar situaciones donde los carteles están interviniendo donde los carteles están amenazando como el de ayer el CAF el cartel de Osarellano Félix están amenazando a Rópez Obrador de que va a haber consecuencias graves que retire a la Guardia Nacional que retire a los policías que ha mandado, que retire a las autoridades policíacas porque Tijuana es de ellos ¿qué reacción tiene usted al respecto? mira querido hermano te comento lo siguiente realmente López Obrador no es un presidente violento él quiere una paz social eso es lo que siempre se ha dicho es una persona que no trae la bandera de la guerra contra los carteles como lo vimos con Vicente con Vicente Fox con Calderón y con Peña Nieto esta guerra que dejó mucho más muertos por ambas partes él es una persona que quiere que realmente cese la violencia a nivel nacional inclusive yo ya me senté con varios de los capos no confundamos carteles con crimen organizado ¿sí? aquí los carteles la diferencia de ellos es de que ayudan a la gente ¿sí? son personas en cierta manera altruistas ponen escuelas edifican iglesias agua potable luz ayudan mucho a la gente en la sierra más sin embargo el crimen organizado ¿sí? al que tú te refieres o son mismos servidores públicos de la policía estatal preventiva que se dedican al secuestro a la extorsión y a las situaciones forzadas a la siembra de armas de drogas que siempre lo hemos vivido con este cartel azul del PAN eso sí viene siendo un crimen organizado o se hacen pasar por carteles te recuerdo los carteles no tienen la necesidad de robar los carteles tienen más que suficiente ¿sí? para mantener un país esa es la verdad ¿qué vemos aquí con la cuestión del marro? el marro no es cartel es un pseudo cartel ni siquiera él es un crimen organizado es una persona que secuestra mata tortura ¿sí? a Guanajuato Guanajuato ya no lo quiere tenemos cientos y cientos de denuncias donde mata mujeres donde nomás porque es la novia ¿sí? o la prometida de un grupo grupo rival se va contra ellas novia novia yo a los la